¡Qué chica! 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 ¡Ya voy, Ramón! ¡México! ¡Grupo Fórmula! ¡Primera cadena nacional! ¡Un minuto para los 4 de la tarde aquí en radio! ¡Fórmula viene Juan Gabriel! ¡Miren nada más qué canción nos trae! ¡Adiós, amor! ¿Te vas? ¿Te vas porque quieres? Ya sabes, Cristo, que corazón vive eso y no pagas el tiempo. ¿Aquí abajo de éste estás, palmeras? ¿Qué? 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 ¿Qué?